Hoy las salas de cine están vacías, pero esto no es la primera vez que pasa. Ya sucedió en 1918, durante una gran epidemia de gripe. También unos años antes, justo cuando el cine acababa de nacer, en 1897, un incendio durante una proyección de cine benéfica mató a 140 personas. La prensa de la época, en el diario Le Figaro, lo recogía de la siguiente manera. Todo quema a la vez. Tiendas, tabiques, suelos y fachadas, hombres y mujeres. Y los niños se retuercen y chillan con desespero intentando encontrar una salida. Pero todo es en vago. Así que la gente, después de este hecho, cogió miedo a ir al cine, en espacios cerrados. Así que de esta manera, el cine pasó de los teatros a la feria. Cielo abierto. Así fue como el cine se convirtió en un espectáculo popular. En un espectáculo de masas, tal y como lo hemos visto durante todo el siglo XX. Esta solo es una de las historias que se puede ver en la exposición Empieza el espectáculo, Georges Méliès y el cine de 1900. Ahora está confinada. Pero confiemos que pronto la podáis volver a visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!